Bon dia, bon dia, desde mi ventana del hospital Ya tengo tremendo reguero aquí No quería mostrarles por eso, pero pronto Tienen que ver la realidad, no Acabé de levantar, estoy grabando con el teléfono No me gusta mucho grabar con el teléfono porque siempre me meto el dedo en el lente Y aquí estoy para ver un filme Estoy esperando que venga la auxiliar Que venga a cambiar la cama para ir a bañarme Primeramente pedir disculpas porque hace rato que no hago videos Es por la situación, estoy embarazada Estoy esperando un bebé Como mi canal estaba dedicado a mi vida deportiva, a mi entrenamiento, a esas cosas Yo simplemente dejé de hacer los videos porque no tenía una cosa a ver con la otra Pero bueno, de todas formas, mi canal es de blog Y ustedes tienen que ver lo que pasa realmente en mi vida Fuera del deporte, lo que sea Y entonces para mí creo que es importante que ustedes sean parte de este momento Que no está siendo fácil, está siendo difícil porque tengo cinco miomas Tengo cinco quistes que están creciendo junto con el bebé dentro de la barriga Es decir, que yo tengo seis hijos dentro de mi barriga Entonces los quistes son más grandes que el bebé Y eso ocasiona que me dé muchos dolores Muchas crisis de dolores La otra vez me desmayé dos veces Que por eso que estoy aquí internada en el hospital Le he hecho rechazo a la comida No estoy comiendo No es porque no quiera Yo sé que tengo que comer porque tengo que alimentar a mi bebé Pero Yo me meto la comida en la boca Y mastico, mastico y no me pasa por aquí No sé si hay otra gente que le ha pasado eso También es por la hemoglobina También que me bajó Mi hemoglobina siempre fue de 12, 13 Y está en Entré en el hospital con 9 Después me hicieron otro check-up Y estaba con 8 Que es decir, que fue bajando Que debe ser por los mismos quistes Que están creciendo dentro de mí, ¿no? Y Tenía también desnutrición Pueden ver Lo Flaca que ya estoy Ahora me ve Estoy un poquito mejor Pero llegué hasta Mucho Peor Hasta llegar al punto de que Yo me quité la ropa Hací un día Para ir a bañar Y yo me asusté Nada Yo voy al súper a comprar Y no me gusta nada No, no No me llama la atención Nada Ni la comida chatarra Vaya Y entonces Está siendo difícil Está siendo muy, muy difícil El bebé Hacer de mi parte de maternidad Yo quería entrenar Hasta que la barriga estuviera grande Pero no se pudo Yo no puedo hacer nada No puedo Hacer ningún esfuerzo físico Ni subir el escalero Vaya Porque ya estoy cansada Ya la barriga se me pone dura Ya me empiezan a doler Los quistes Los miomas Como se dice en portugués Pero ahí vamos Sé que voy a vencer Esta Esta Batalla No sé Mi parto está previsto Para junio Pero creo que antes Será antes el parto Porque Van a tener que hacerme La cesárea antes Porque yo no voy a poder Aguantar esos dolores Hasta allá Y no sé si el bebé También No esté Bien ahí Porque Ellos están Los quistes Están creciendo Muy rápido Están creciendo Más que Estaré grabando Mientras con mi teléfono Lo tengo así en la mano Y es un No sé Si estará bien la toma O qué No sé Voy a grabar con él Hasta que Me traen Hoy Creo que hoy Me van a traer mi cámara Que no Con el libro La cosa Cuando vine Pero aquí No me dio tiempo Que iba a coger Yo sabía que iba A quedar Más que interno Miren esto Miren el play Tengo aquí Más pintura Que las manicuris Pero Lo traje también Para entretenerme Me lo cambio Casi todos los días Me cambio de De esmalte Es una forma Que tengo Como de no aburrirme Aquí dentro Aquí tenemos Aquí tenemos Un outfit Aquí nos dan Estas pantuflas Pero hay veces Cuando estaba así débil Ella se cierran De una manera Que no me dejan Ni 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 meter el pie Y me da una roña Mira con batilongo Y todo Aquí no está Un batilongo Para cuando sale Del baño Aquí en este hospital Es San Francisco De Javier De Javier Como se dice En portugués La atención Súper Súper Sónica Los enfermer Las enfermeras Porque son todas Mujeres Casi todas No sé si es Porque esta parte De maternidad No sé Pero aquí Todo el mundo Es mujer Los auxiliares Los doctores Todo Nota Mil Mil Aquí me están tratando No solo a mí A todas Con los reyes Aquí ando Cargando Mi batería externa Para después Porque no tengo Tomada aquí Y entonces Se me hace difícil Porque Los tomacorrientes Están muy lejos Los tomacorrientes Están aquí arriba Y mi cama Está aquí abajo Entonces Tengo que estar Los computadores Coge el teléfono Cargando Y se me hace Muy difícil Yo tengo ya aquí El Transformador Del computador Y ya le meto también El Cargador del teléfono Y así aprovecho Ya de una vez Creo que le voy a maquillar Esta cara Porque está Esta cara De madrada Así no puede ser Y está Mucho mejor No se imaginan Como que estaba Un hueso 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 Tengo otra vez De la majada Para venir Va a ser de mucha ayuda Muchísima ayuda Porque yo aquí No tengo nadie En Portugal No tengo nadie Yo la otra vez Me desmayé Estaba sola Me desperté Y estaba sola Y nada Uno tiene que Estos países Uno tiene que ser fuerte Hay mucha gente Ayudando también Porque Yo creo que En esta parte Dios siempre Pone su mano Y te guía Por un camino Donde Vas a parar Al lado De personas Muy buenas Y yo me he encontrado Con muchas personas buenas La mayoría Son buenas No me puedo quejar Por esa parte Estoy sola Por una parte Pero Por otra Tengo gente Preocupada Pendiente Amigos Que no Estando lejos Casi todos Mis amigos Están en Italia Están en España No están aquí Al lado mí Entonces Es muy difícil Y aquí Ya me trajeron Mi desayuno Esto está Con mantequilla Y aquí Ya pasé Por aquí Leche Con café Otro pan Mantequilla Esto es azúcar Y continúa A llover Ya pasó El psicólogo Por aquí Estoy teniendo Estoy teniendo ayuda psicológica También Que es muy importante Ya Ya comí Ya desayuno Y es una sensación Muy rara La que siento Ahora mismo La barriga Muy llena Solo me comí Una tostada Así De este tamaño Con mantequilla Y aquel copito De leche Y ya estoy Súper llena Yo no le puedo explicar Cómo es la sensación Mi barriga parece Que va a explotar Y me siento Humado Cuando como Lo mínimo Es una sensación Muy rara Muy rara Y ya Me di un toque En los ojos Para disfasar Esta cara pálida Y me maquillé Y me lavé la cara Me lavé los dientes Me maquillé Pero no me he bañado Y entonces Estoy esperando Que vean las muchachas De De Para cambiar la cama Y cuando ellos vengan Yo me baño Para aprovechar Para no estar aquí Sapeando Y molestando A la de cuarta Y aquí ya vinieron Hacer la cama Camilla hecha Bien arrumadinha Bien hecha Me pusieron esto De aparato De 7G Que para ver Cómo está el bebé No sé No sé si ese sonido Que está haciendo El teléfono En seco El teléfono No sé Dejame alejarlo No hace que Me eche crema Ahora tengo que echar Venga Señores El triple De crema Que yo me echaba Antes Porque yo normalmente Soy de piel seca Pero Por el embarazo La piel Se me ha puesto Más seca todavía Ahora vino La doctora Belli Y mi hemoglobina Todavía está baja Está en 8 Ese síntoma De que Estaré Un día más Aquí Había otra cosa Ahí más que estaba baja Pero yo no entiendo Nada de eso No sé Está difícil Está bien Ese se llama CTG Para ver como Como está El bebé Según la doctora Está creciendo bien Todo A ver No está 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 Aquí Señores Que cosa Más linda Me regaló La auxiliar Da aquí Marta Muchas gracias Muito Obrigado Estos Sapatinhos São como Nas Medias Nas Medias Coça Coça Fofa Ai Coça Linda I love you My Love you My Because I Linda Share Do you Love you Love you Bye es complicado esta muy fuerte este es tu whatsapp no, esta es una notada nueva después manda las mensajes ya yo te envío todo ya de para ti este como es? primero este no es conjunto luego arranja un conjunto y después compra un gorro blanco yo quiero que se haya vestido de blanco me gusta mucho agua está muy fuerte son las cosas pequeñas son las giras y después voy a ver si hay algo en conjunto aquí es para estos, estos da para comer tengo menos vontade de comer vamos un poco después para no ficar infartada fico muy seria la vida porque después me comprime parece que hay algo que quiere salir de ahí dentro y esta es el pan yo gosto de la canja la boya porque no me hace tanto pecho no se toma es muy buena normalmente en los hospitales dicen que la canja no presta pero esta es muy buena sí aquí toda la comida aquí toda la comida es buena yo tengo en mente más voy a buscar también y por aquí ando reglándome las trenzas porque esta cabeza ya no aguantaba más ni me lavé el pelo sinceramente no me lavé el pelo si nada más me la estoy quitando me la estoy poniendo que es para tener por lo menos presencia porque monido mira como están yo no traje shampoo y no traje nada para acá ni las cremas de hacerme las trenzas ni nada nada más me la estoy haciendo para tener presencia niña y mientras comiéndome un heladito tenían todo de lado y las enfermeras me trajeron este son lindas super 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 y aquí me trajeron estos copitos para hacer tés de caca de cocó para ver como van que tenia diarrea y todas esas cosas y quieren ver que lo que esta pasando bueno aquí ya con mis trenzas hechas no me quedaron tan mal como yo pensaba como sin producto bueno chicos y aquí son las 8 y 56 de la noche pero como no tengo nada que hacer estoy viendo firme viendo la serie y voy a pintarme las uñas de gris y posiblemente yo la tenia de gris completo ¿no? ahora voy a pintar de gris y algunas de blanco o de blanco y un poco de gris vamos a ver el resultado final después chicos y aquí esta el resultado de mis uñas la pinta si no esta perfecto claro que no soy manicure voy a tomar este chasillo y voy a dormir voy a intentar dormir voy a intentar dormir porque ya llevo 2 o 3 dias que no consigo dormir por causa de los dolores y esas cosas y hoy que no tengo dolor voy a intentar dormir voy a apagar todos los aparatos y tratando de dormir los quiero puertense bien buenas noches descansen ustedes tambien no 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 no